Nos vuelves a elegir Nos vuelves a elegir Si señores, damas y caballeros, bienvenidos Muy buenas noches después de esta cadena nacional Acá para no fallarle a todos ustedes que están del otro lado Esperando a este programa, el más rojo de la Patagonia El más rojo de la Argentina Están esperando a Sangre Roja Acá estamos, hoy 21 a 45 de la noche Ya está acá, Sangre Roja por Radio Mix 103.7 Muy pero muy buenas noches Hoy tenemos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Nos vamos a extender un poco del horario Vamos a estar seguramente hasta las 22.30 horas para todos ustedes Y ya vamos a estar presentando a la gente que está con nosotros acá en el estudio Buenas noches Y me pusieron acá, de buen izquierdo Te pusimos de buen izquierdo De buen izquierdo, no, perdón No se dice más buen izquierdo Se dice, este, por derecha ¿Cómo es? El nuevo, que hace Bilar, lo que llama Así Ah, en el extremo Por extremo Extremo por izquierdo Está igual que Cristina No terminaba mal hablar Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ezequiel, ¿nos estás escuchando ahí desde Buenos Aires? Sí, muchachos, perfectamente los escucho desde acá Ezequiel, ¿cómo estuvo el entrenamiento de hoy? A pesar de la derrota sufrida el sábado ante estudiantes El clima siguió tranquilo por Domínico Por suerte los jugadores estuvieron trabajando con un sol hermoso hoy Un día perfecto les tocó para entrenar Y pudimos disfrutar el día viendo una práctica distendida Viendo a los jugadores tranquilos ¿Tenés alguna novedad que nos puedas contar desde Villa Domínico? Hicieron trabajos diferenciados Diferentes, perdón Los delanteros estuvieron haciendo trabajo de definición En una cancha, mientras en la cancha aledaña Estuvieron los defensores haciendo trabajo desde la salida del arco Con varios toques, intercalando puestos Y haciendo un cambio de frente como para culminar la jugada Por otra parte, entrenaron diferenciado Tula No tiene ninguna molestia Pero se entrenó diferenciado hoy por la mañana Rianio que arrasa una sobrecarga Pero aparentemente llega en condiciones para el partido del sábado Y hay una buena noticia para dos jugadores Que vienen entrenando diferenciados que son Velázquez y Trejo Que hoy pudieron hacer Hacer trabajos con la pelota Ya dejaron de lado las zapatillas Y pudieron usar botines para trabajar un poco con la pelota No se entrenaron a la par Pero hicieron trabajos Directamente futbolísticos Hoy estuvo bastante complicado conseguir que alguno te brinde una nota ¿No? No, hoy fue un día duro Hoy los más jóvenes del plantel se quedaron haciendo trabajo Los más grandes hicieron notas en los canales que ustedes ya conocen Los más conocidos Y hoy fue un día duro para realizar notas Igual, de todas maneras Ezequiel, como siempre Muy impecable la labor tuya Ahí en Complejo Villa Domínico Y desde ya, bueno Hoy tarde te llamamos Pero bueno, agradecemos como siempre tu trabajo Y bueno, vamos a contar nuevamente con vos El martes que viene Esperemos que sí Con un triunfo independiente En el partido contra Vélez Arfield Esperemos Y para última información Contarles que, bueno Ya se sabe que un oficiante se estrenó el sábado Que fue el de OCA Y ahora, hoy por la tarde Se firmaron dos acuerdos Uno con Audifarm Salud Que se va a ubicar en el brazo de la camiseta En la manga, mejor dicho Y Banco Ciudad va a ser el tercero Que va a estar en la espalda Arriba del número Las tres Las tres empresas Cerrarían el trato Alrededor de los 15 millones Entre todas, ¿no? Bueno, impecable La verdad que muy buena plata Algo que le sirve independiente Y esto quiere decir Que obviamente rescindió el contrato Con TCL Que lo tenía Así que bueno Son buenas novedades Está entrando plata fresca Y esperemos que Pueda resolver todo el problema económico Que tiene independiente Esperemos Y que sigan Y también siguen Con plata Con plata que la siguen sacando De la galera Por así decirlo Están haciendo muchos trabajos Ahí en el complejo de Villa Domínico Se está Se está mejorando la imagen Del predio Bueno, eso está bueno ¿Qué cambio nuevo notaste? Están cambiando todos los alambrados Están pintando todos Todos los sectores La sala de prensa Y el vestuario de los jugadores Está todo pintado nuevo Con un escudo independiente nuevo Y la imagen Parece que no Pero cambia A medida que va yendo Cada una semana Cambia bastante Se nota la diferencia Ezequiel tengo una pregunta ¿Cómo lo viste a Escudero En los entrenamientos? ¿Se dice que puede entrar En este partido Como titular? Escudero estuvo bien Estuvo activo Practicando el trabajo De defensa Que antes dijimos Luego en un trabajo Que hicieron Fútbol reducido En tres grupos También se lo notó bien En un momento Parecía Dio Dio como Muestra de dolor En la parte trasera De la pierna Pero fue solo Fue solo un malestar Que tuvo en un momento Pero no No es nada grave Parece que Que puede llegar a entrar No se sabe ¿Quién va a salir? Si sigue la línea de tres O si con línea de cuatro Entra Entra Escudero de tres ¿No? Todavía no se sabe Si sale Villalba Con el mismo plantel Con el mismo sistema Perdón O si se opta Por la línea de cuatro Con Escudero de tres Ezequiel ¿Hubo una charla Entre Almirón Y Montenegro? La charla Nosotros nos enteramos Después que entramos En el predio Porque La charla se dio Cuando la prensa No ingresó Pero aparentemente Estuvieron hablando Un rato largo Pero más o menos ¿Qué rumores hay? Si hubo una charla Muy fuerte Si hubo enfrentamiento Si hubo planteos Por parte de Montenegro Hacia Almirón Si Montenegro No se siente cómodo De la manera Que está jugando ahora La imagen Que dejó Independiente Con los cambios Realizados el sábado Que fueron cambios Hasta En cierto punto Sorpresivos Algunos Como ponerlo Montenegro De arranque Generó mucha polémica ¿No? Y quizás eso fue Lo que O sea Quizás Almirón Le explicó algo Al Rolfi Y el Rolfi No se lo tomó Muy bien Aparentemente La verdad Muy completo El informe Bueno Negro Nos encontramos Entonces El martes Que viene Y desde ya Nuevamente Agradezco Tu labor Bueno Muchachos Disculpen Que hoy No pudimos Completar La nota Nos pusimos De acuerdo Con la señora Presidenta Para 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 Que no Tenía nota Le dije Que la Tire Dale Ezequiel Te mandamos Un abrazo Muy grande Y nos Encontraremos De vuelta El martes Que viene Por los Micrófonos De Radio Mix Un abrazo Grande Para Todos Muchachos Y vamos A tratar De hacerla Agil Hoy Porque La verdad Que La Cris Nos ha dejado Un tiempo Bastante Acotado Venís Muy Power Muy Power Sí Arriba Pero tampoco Lo voy a bajar Un poco Parece Que te dejó Muy alterado La Presidenta No Bueno Venimos De festejos Señores Acá El artesano Panadería Y Pastelería Que está en Avenida Roca 363 Ahí podés Llamarlo Y encargarles cosas 448 1699 Nos ha mandado Un agasajo Por el cumpleaños De sangre roja Así que Le mandamos Un abrazo Muy grande A la gente Del artesano Por todo esto Y bueno Por estar presente En el festejo De sangre roja Deja me siguen Alcanzando cosas Y después me dicen Bueno Así que como Se habrán dado cuenta También estamos De festejo Porque independientemente De que Haya El secretario Está muy efectivo Bueno Acá me mandan Otro mensaje Jorge Busemo De Motomix También Felicita Por el programa Y también Por el cumpleaños De sangre roja Así que bueno Le mandamos también Un abrazo grande A Jorge Busemo Por estar ahí Enganchado en la radio Y por escuchar Sangre roja También Así que Ya vamos a estar De festejo Ya después Vamos a hacer algo Y si seguís así Tenés que hacerlo De lunes a viernes El programa No no Tampoco la pavada Mirá como me miraron De este lado El operador se enojó Se enojó el operador Mirá que hay programas Que van de lunes a viernes ¿Vos por qué no podés ser igual? No porque nosotros Estamos tranquilos Hasta ahora Así como venimos Más o menos Yo creo que estamos bien Por ahora estamos bien Igual las actividades Privadas de cada uno Es como que no nos permiten Ampliar un poco la brecha Pero Pero vamos Así que bueno Volviendo más o menos A lo que comentaba Un poco Ezequiel Obviamente Independiente jugó El día sábado Contra estudiantes de la plata En el estadio único De la plata Con un resultado Que creo que ya todos Conocemos No hace falta Que lo mencionemos Sorprendió muchísimo El planteo El planteo Que Que puso Jorge Almirón Tal vez no respetando Como quien dice ¿No? Equipo que gana No se toca Él ha hecho Absolutamente Todo al revés Todo lo contrario No al revés No lo contrario Está bien Podemos decir Que tal vez estamos En una segunda fecha Que él quiere probar A ver Con que jugadores Cuenta Y es todo válido Bueno ¿Cree que este No es un torneo Para probar Y para ver? Sí Lo que pasa Que también Independiente Es un equipo Que exige Siempre ganar Pero también hay que darle Un poco la derecha Al técnico Está bien Por ahí no nos gustó Yo creo que Se mejoraron En ciertos aspectos El equipo Comparando O relacionando Con la primera fecha La primera fecha Atrás Sinceramente Pasaba un mamú Y se mejoró Y se mejoró Y se mejoró Y se mejoró mucho De piscini Pero nada más No hubo tampoco Jugadas que compliquen Mucho al arquero De estudiantes Pero a mí defensivamente Me gustó el equipo A pesar de Del primer partido Yo creo que Anduvimos bien Bueno Lo único que quiero pensar yo Es que Almironi hizo estos cambios Viendo cómo juega Estudiante Y no viendo Por ejemplo El rendimiento De los jugadores Durante la semana Porque fue impresentable Lo que hizo Iván Pérez No Igual de todas maneras A ver ¿Qué tenés contra el primo? Lo separó A Matías Pizano Del equipo No se sabe No está muy claro El por qué Supuestamente Fue por Que no le gustó Salir en el partido Anterior Y hubo unas miradas Así que Que no le gustó Una especie de castigo Más o menos Dicen que Almironi es un técnico Con muchísima personalidad Dice que no le No le va a temer El impulso Para sacar Al jugador Que él considere Que no está rindiendo O que tiene Alguna Conducta Que a él Le disguste Si bien Yo te tengo que decir Que a mí la verdad No me gustó Ni el planteo Que hizo Ni el equipo En general También hay que rescatar Que Independiente Tuvo el porcentaje De pases En el campo rival Más alto De todos los equipos Que jugaron en la fecha Que fue un 75,4% También junto a Neubel Tuvieron una altísima Posesión del balón Un 69% O sea claramente Fue el dominador Del juego Lamentablemente No se tradujo En el resultado Pero a ver Si yo analizo Independiente Estudiante Independiente Rafaela Contra Rafaela Tuvimos claramente Más de 10 situaciones De goles Y ahora Creo que me suelen Los dedos De la mano Y no recuerdo Más allá Creo que la de Piscini No recuerdo Otra clara Clara Exacto Eso es lo que Planteábamos A ver Yo creo que Se mejoró mucho Se ajustaron las marcas Por ahí Habría que mejorar También en el tema Con algunos jugadores Con el tema De la precisión Con la pelota En los pies Por ahí Se abusaba mucho El pelotazo Por ahí Había jugadores Imprecisos Pero yo creo Que desde la mitad De cancha Hacia adelante Yo creo que Se falló Por ejemplo Montenero Se lo vio lento La marca de Montenero Lo absorbía Cada vez que Montenero Quería agarrar la pelota El defensor de estudiante O el mediocambista Estudiante Lo anticipaba No hubo muchos tiros Al arco Por parte Independiente Y los tiros No iban al arco Sino iba Muy por arriba Del travesaño Por ahí Hay que trabajar eso Hoy en declaraciones De Almirón Dijo que Él Va a tratar De que Independiente Juegue Como él piensa Pero ese trabajo Como él piensa Va a costar mucho tiempo Porque él necesita Mucho trabajo Mucho tiempo Y mucho acople Y además que los jugadores Entiendan La idea de él Está bien Pero ahí hay que tener En cuenta una cosa Todos sabemos Tampoco creo que Independiente no te espera Eso es lo que te digo Tampoco creo que le den tiempo A ver Primero Independiente no espera Sabemos todos que en la quinta fecha Tenemos una parada Que es una obligación Casi para Almirón Y a ver como lo puede Además Vamos a decir una cosa Yo por lo que estuve viendo Racing viene Entonado Y para el hincha Independiente Lo mejor que hay Es poder bajar a Racing No Eso Independientemente de eso A lo que yo me refiero Almirón sabe bien O por lo menos Cualquier persona Creo que esto lo hemos discutido En otros programas anteriores También Teníamos un equipo Por lo menos lo que mostró Independiente Contra Belgrano de Córdoba En la Copa Argentina Y después lo volvió A mostrar Contra Atlético de Rafaela Un equipo Muy rápido De mucho vértigo Y de mucha posesión Del balón Mucha intensidad tiene Bueno Con Montenegro la pierde ¿Qué dijimos del programa pasado? Si lo pone a Montenegro Lo vamos a perder Sí Sí Porque es un jugador Que claramente está para otra cosa No tiene veintipico de años No te va a correr una pelota Como te la corrió En el torneo del 2002 No te la va a correr Ahora Entonces Sabemos que es un jugador Para mí es un jugador Para un segundo a tiempo Cuando vas ganando el partido De esos tipos Que vos necesitas Que te pisen la pelota Y que te piensen el partido Pero no es Hoy Hoy Para Independiente Pero vamos a Entonces la pregunta del millón sería ¿Montenegro puede jugar Con este equipo Y con este sistema de juego? Para mí no No Para mí tampoco Para mí no Porque si podemos pensar Ni Insúa Mirá lo que te digo Insúa menos Tampoco Para mí hoy por hoy Tanto Montenegro Como el Pocho y Insúa Están para entrar en un segundo tiempo A regularte el partido A pensar Claramente Son los tipos Que tienen muchísima experiencia Que son los tipos Que te van a hacer Terminar de ganar los partidos Saben cerrar los partidos Son tipos Que te van a cerrar los partidos Pero no sé si hoy están Para definirlos Hoy En otra época Yo no estoy renegando Lo que pasa es que Pizano Tampoco es una garantía Pero te da más juego Te da más movilidad Pero está bien A ver Vos podés tener movilidad Pero si no tenés precisión Estamos en problema Bueno pero el Rolfi ¿Hace cuánto? Es que no puede pasar Un jugador Pero por lo menos Pizano te da esa posibilidad Yo lo que te digo del Rolfi Para mí El Rolfi se tendría que poner Físicamente muy bien Para poder jugar al ritmo Que juega Independiente O que quiere jugar el equipo Pero a ver Vos entendés un poquito más De la materia ¿Vos creés que si el Rolfi Montenero Se pone bien físicamente Puede lograr tener Un poco más de velocidad De la que tiene? Y depende también Cómo lo hagan jugar Pero estamos hablando Un poco también De una cuestión De vértigo De velocidad Pero a ver Muchas veces A ver Tener vértigo No implica que sea positivo En este caso Para Independiente Me parece que sí Por la calidad de jugadores Que tiene Porque vos En el vértigo Necesitas un tipo Que por ahí Sepa manejar los tiempos Sepa parar la pelota Sepa cuándo nos conviene Apurar Cuándo nos conviene Frenar Cuándo nos conviene Tener la pelota Para tratar Que el equipo salga No es todos vértigo A ver Montenegro Yo sé que está muy bajo Montenegro comenzó Tarde la pretemporada Sí, eso también Hay que decir ¿Me entendés? Montenegro ya tiene una edad Yo no sé si Montenegro Preparándose bien físicamente Puede aguantar 90 minutos Con este equipo Es como decís vos Capaz entrar Por ahora en este torneo La primera parte de este torneo Entrar 20, 25, 30 minutos Para tratar de De tener otra idea futbolística Sí, sí Para definir un partido O para definirlo O para cerrarlo Por supuesto Pero para mí Hoy es el rol que lo toca Y muy bien O sea Y que lo haga Y muy bien Quiero que con esto se entienda Que no estoy renegando No voy a discutir jamás Un jugador Como Rolfi Montenegro Como el Pochinsuda Por favor Nos dieron el título del 2002 O sea Claramente Son distintos en el fútbol argentino No por algo Pasaron por los clubes que pasaron Pero hoy Vos fijate que por momentos Llegó un momento Que Mancuello Toma la lanza Y se va Y es el jugador Que corre Que se mata Que patea al arco Otro problema Que tiene Independiente Que no patea mucho al arco Lleva la estadística ¿Cuántas pelotas Patea Independiente Tiene partido con estudiantes? Pero ninguna Creo no Una sola De Mancoso Que la tiró Sí Fue un gol de Radby Una conversión Una conversión Exactamente Pero a ver Esa tarea Generalmente Fue siempre Del pie de Montenegro Decime vos una cosa Y creo Que van a coincidir Muchos conmigo De los partidos Si contamos Lo del Nacional B Hasta ahora ¿Cuántas veces Montenegro Pateó al arco ¿Cuántas veces Montenegro Pateó al arco Y la pelota Fue con destino arco No importa Si fue gol Atajón arqueo Lo que sea ¿Y cuántas veces Montenegro Le pegó a la pelota Y le rebotó a un rival? Le rebotó a un rival Miles Miles Muchas pelotas Sí Y es un jugador Que claramente O sea Siempre tuvo una visión De que Abría la cancha Le pegaba Y mínimamente No sé Pegaba en el travesaje Salía desviada Por poquito O era un golazo No estoy pidiendo tampoco Que haga dos o tres goles De eso por partido Pero o sea También está falto En el rendimiento Eso Yo no sé la verdad Si falta Si no están practicando Se tiraron a Confían mucho En sus cualidades No yo creo que también Tiene que ver con su preparación Vos fíjate que ellos tampoco Sí igual el medio a campo Mucho no le ayudó Que digamos Pero eso también Mendes igual para mí Está demasiado lento Me gustaría ver la vela Pero además Pero vos fíjate Si vos sos lento También te puede influir En el momento Que tengas que jugar a la pelota En el momento de la precisión Mirá Acá me acota Martín Chotreffinger Que le mandamos un saludo Grande Está todavía con la pata Ahí hoy fue al médico Saludos a Walter Busse Y le dieron ahí Lo mataste ahí No, no Pero tuvo una lesión parecida Además se juega En un puesto parecido Sí, sí, sí Sí, rapidito Estoy equivocado ¿Le pasó lo de las viudas? El Rolfia ¿Eh? Lo de las viudas negras Le pasó lo de Sí, lo que pasa Es que no tiene el miniculte Me acota acá Martín Chotreffinger El Rolfia Instituto Fue la última vez Que le pegó a la pelota Claramente Claramente Y déjame también Saludar y presentar También este programa En la operación técnica Al señor Daniel Miranda Que no lo presenté Por eso no te miraba Por eso no te miraba No, no me miraba por eso Pero bueno Ahora me sonríe Listo, estás presentado ya Ahora sí Continuamos con el relato Estuve mal Cuando estoy mal Pido disculpas Así como decíamos ¿Ves? Instituto ¿Cuánto hace que pasó Ese partido? Bocha Bien Pero además de ese problema Que tenemos en el ataque También tenemos que hablar De lo bueno que tuvo el equipo Defensivamente Hubo una mejora Bastante importante Porque ya no nos cabeceamos Nos cabecearon como ¿Cuándo vamos a tener un equipo Que vos digas Estuvo bien en toda su línea? Pero eso es lo que yo te iba a decir Hace tiempo ¿Me entendés? Defensivamente se jugó Aceptable Por eso te digo Se corregieron errores Te rescato eso El gol de ellos Llega de tiro libre O sea De hecho Tampoco es que Le hizo pasar mucho Sobresalto Estudiante independiente O sea ¿No? Si la única Bueno El gol que le anulan Que para mí Está mal anulado No fue de falta Pero bueno Pero bueno También hay que tener en cuenta Una cosa Y esto es como siempre Cosa de brujo O es querer reventar Independiente Nunca le ganó Estudiantes En el estadio único De La Plata Cinco partidos Al y lo perdió Si Y bueno Y empató uno Si Hizo dos goles Y le hicieron nueve O sea No es un dato ¿Cómo que nunca ganamos En La Plata? Nunca pudimos ganar Estudiantes A Estudiantes no Bueno ahora jugamos En Cancha Lanús ¿Y contra Huracán Con quién jugamos? No 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 A Estudiantes Estamos Ah bueno Estudiantes Pues me hicieron Estudiantes Estudiantes Contra Huracán No ahora Por la Copa Argentina No probamos Con Estudiantes Pero en Cancha Lanús ¿Saben quién hizo El último gol De Independiente A Estudiantes? ¿Quién? Marcos Pérez Qué mal que estamos Con Estudiantes ¿No? Una cosa terrible No, Gimnasia Marcos Pérez Ah Marcos Pérez Marcos Pérez Sí El otro Porque había otro También que Y se pasaron Nueve encuentros Sin que Independiente Pierda Así que la última caída Fue en frente De Gimnasia y Grima De Jujuy Por el mismo resultado O sea dentro de todo Bastante bien Los números Al Mirón Igual hasta ahora Le son favorables Convengamos que tiene Tres partidos Independientes Ganó dos Perdió uno Así que tiene un 66% Que no está mal Eh Sí obviamente Igual Hay que esperarlo A ver Claro Eso es lo que te iba a decir Todos le caemos Al Mirón por el nombre Porque si fuera otro Entrenador No sé si estaríamos Diciendo lo mismo No le estamos Cayendo al Mirón Yo no le estoy Cayendo al Mirón De hecho arranqué Diciendo Seguramente está Aprobando En la segunda fecha Contra Racing Quien se le ocurra Aprobar Pero reconozcamos Pero reconozcamos Que el tema Pero reconozcamos Si vos ves En el Facebook Todos los Los comentarios De los hinchas Independientes El tema de Iván Pérez No cayó Obvio No bueno Eso fue una Una macana muy grande Que se mandó No cayó Obvio No podés No concentrarlo De no concentrarlo A ponerlo de titular Y después sacarlo En el primer tiempo Porque lo quemaste Puedes jugar horrible Puedes haber tenido Un partido malo Iván Pérez No es un mal jugador No 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 Esto vamos a ser sinceros Tuvo un mal arranque Tuvo un mal No no es malo No no es malo Además que se fue De independiente A préstamo Porque no tenía lugar Exactamente Pero no no es malo Un 5 que le hubiéramos tenido Si le hubieran dado Rodaje Tal vez se hubieran dado Muy bien Pero no lo podés quemar Tampoco en sacarlo No lo podés quemar De esa manera Eso sí Se lo Se lo crítico Pero bueno Una Una mala Así que bueno Y como otro dato Estadístico Agradezco a mi amigo Martín Chotrefinsker Que estuvo trabajando A full Nos vamos a volver A enfrentar con estudiantes Ahora no más El 9 de septiembre Por la Copa Argentina Pero esta vez Va a ser en cancha De Lanús Así que bueno Vamos a volver A cruzarnos Con estos muchachos A ver que planteo Le pone Capaz que estaba Esperando esto Almirón Dijo Eso es lo lindo Que tiene el fútbol Siempre tiene la revancha Lo bueno es que no jugamos En el estadio único De La Plata Así que es otra cancha Otra cosa positiva Bueno espero En algún momento Poder ganarle Gente vamos a una Pequeña pausa Porque ya nos Extendimos un montón Vendemos un poquito Como quien dice Y enseguida Y enseguida volvemos Con más sangre roja Acá en Radio Mix 103.7 Una vez que yo te digo Por fin Estás fresca Radiante En todo Espetante Tan bella Crescente Altiva Elegante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un cocturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Las dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Gordiones pequeños Se puede ver a Baudander en ti Dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina Subiendo la cuesta Todo hechicante Damasco crocante Quiero decir Que no voy a partir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un cocturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Gordiones pequeños Si te juntás con amigos Y no sabés qué hacer Almacén de picadas Tiene la solución Lo más variado en fiambres De Comodoro Rivadavia La podés encontrar en Vélez Arfiel 1489 Teléfono 444 0416 Ferretería La guía Todo en Pinturas Electricidad Agua Y gas PVC Aquasystem Importamos Todas las líneas SIGA Abrimos también los sábados Por la tarde Antonio Morán 529 Teléfono 4485 603 Cristalería Mosconi Te ofrece todo en Vidrios Murales Cuadro Parabrisas Colocación en obra Francisco de Viedma 162 Barrio General Mosconi Kilómetro 3 Teléfono 455 8953 Ni siquiera entre tus brazos Falta sol en este marzo Sin color 22 horas 15 minutos En la ciudad de Comodoro Rivadavia Y en todo el país Seguimos acá en Sangre Roja Con la compañía de Daniel Miranda Miguel y Miguel O sea Miguel Alcuadrado Dos Migueles Por decirlo de alguna manera Te está mirando mal el operador ¿Por qué? Está ahí con su remerita de metal Hoy lo cagó Hoy lo cagé porque no se pudo presentar Así como se presenta bien al palo Siempre Te ha enojado por eso ¿Por qué te ha enojado? No, no, no Acá vos después Acá en la sala de preproducción ¿Qué dijiste vos? ¿Qué dijiste acá al otro operador? No sé qué le dije Bueno Creo que se fue al diablo El otro Porque le dijiste que Venís acá Ponés el programa Pum, pum, pum Arriba Y después vas escuchando La radio Sí, sí, sí Y escuchás Luis Miguel Después me fue Ricardo Montaner Ricardo Montaner Sí, sí Venimos al palo Nosotros Que el otro día casi chocaste Escuchando esto Es que me agarró mal ¿Viste esos días Que te agarra bajón? Esto se va a terminar Transformando en otro tipo De programa Vos estás mal Porque todavía no vuelve Valles Por eso estás así ¿Qué le pasa al Cono Valles? Tengo que averiguar Mirá que haberle preguntado A Ezequiel ¿Qué es la vida del Cono? Si estás escuchando Ezequiel Averiguame por favor Para el próximo martes ¿Qué le sucede A mi amigo el Cono Valles? ¿Por qué no está ¿Por qué no está jugando? ¿Por qué no pone tu nace? ¿Está recuperado? ¿Si está lesionado? ¿Si se fue? ¿Si se volvió a Mendoza? No sé ¿Qué sé yo? Te cuento Te cuento Que este lunes a la mañana Los jugadores Que no estuvieron presentes O que jugaron pocos minutos En el partido Contra estudiantes Disputaron un encuentro amistoso Frente a su par De defensa y justicia En el complejo de Villa Domínico ¿Cómo salió este partido? Sí Obviamente Ganó el rojo 3 a 1 Te digo Quienes formaron Para Independiente Atajó Bueno Germán Montoya Jugaron Zárate Escudero Ojeda Y Bretton Borchett Jugó Ortiz Montserrat Marcelo Vidal Federico Insuga Matías Pizano Y Sebastián Penco Así que un equipo Cuasi titular También Apareció ahí Matías Pizano Y hay que también No perder de vista Al equipo de Milito Yo creo que también Se está apuntando A que dentro de un tiempo Varios jugadores Que está entrenando Milito Formen parte del plantel Superior de Independiente Sí Convengamos que hoy Ya dejó de ser Lo que es un Selectivo Hoy ya es Un equipo de reserva De reserva Al estar en Primera División Nuevamente Ya está Me ponen acá Martina Cota Me puse Ya está tomando color naranja El cono Me pone Bueno Por lo menos No pierde el sentido Del humor Así que Bueno Esas son las novedades La otra es que Se están avanzando mucho En las obras De Libertadores de América Quieren llegar Con la tribuna Bochini Alta Habilitada En su 100% El partido De la quinta fecha ¿Qué hay de cierto De que quieren ponerle El nombre De una Famosísima Gaseosa Sí ¿Lo dijo? ¿Eh? ¿No lo dijo Siquel? Sí, lo dijo No, no, no Eso estamos hablando De los sponsors De la camiseta Sí No está todavía Como redondeaba la idea Pero según Lo que se trascendía Es que obviamente El estadio Iba a ser como Los estadios Del club europeo Se iba a llamar Club atlético No Libertadores de América No Estadio La Libertadores de América Durante 5 años Si no me equivoco Claro Y a cambio de esto Supuestamente Se iba a terminar La garganta que queda Todo el resto De las plateas O sea Y donde ahora Se transmite los partidos Las cabinas de transmisión Exactamente O sea Iba a quedar Terminar el estadio Básicamente Lo que se llama Terminar el estadio Que cualquier persona Que conozca hoy El estadio Libertadores de América Sabe que está terminado A un 75% O un 70% Si se quiere El Old Trafford De Sudamérica Cuando esté terminado No me está terminado A menor duda El teatro de los sueños De Sudamérica Ya hoy así como está Es impresionante Imaginate lo que va a ser Eso cuando esté 100% Y repleto de almas rojas Ahí alentando al equipo Una presión terrible Yo creo que vamos Este El barrio va a quedar Muy chico para nosotros Los vecinos ¿Te imaginas? ¿Vamos a tener que usurpar Otro barrio? Y no sé si vamos Vamos a tener que ir De traje y corbata Es otra cosa eso ¿Eh? Porque un cilindro No es lo mismo Que un teatro Muy bien Me gustó eso Hoy vino afiladísimo Me gustó eso Hoy vino Pero vino con todo Así que bueno Con respecto a eso Que estabas hablando Del cilindro igual Y el partido Que se viene En la quinta fecha Hay un montón De modificaciones Con respecto a lo que es Es verdad Un desastre Lo que es el partido Inicialmente iba a jugar El sábado A las ocho y media De la noche Ahora el partido Se pasó para El domingo 31 A las 15 y 15 Obviamente va a ser Solamente público local Y para toda la gente De Comodoro Rivada Que nos está escuchando Y el que quiera Adquirir su entrada Para ese partido A partir del lunes Se van a empezar A tomar las reservas Se va a reservar Solamente Socios No va a haber Otro tipo de reserva Y voy a pasar a explicar Independiente Habrá actualizado Su método De solicitar Entradas Y te pide Número de socio El nombre Y la ubicación A la cancha Por lo tanto Si no sos socio No hay forma De mandarle El formulario completo Tampoco ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente Un estadio Que tiene una capacidad Y que hoy Superamos Los 105.000 socios Creo No podés Abrirlo invitado Porque los socios Nada más Te llenan El estadio Voy a volver a decir Lo mismo que dije En el programa anterior Esto no descarta Que vaya a haber reventa Y todas las cosas Pero bueno Igual ese día Contra Racing Se va a hacer lo mismo Que contra Patronato Va a haber un bono De 50 pesos Ah ya lo dijeron a eso Ya lo dijeron Ah bueno Va a haber un bono De 50 pesos No tenía todavía La información Pero bueno Si me lo acabas De confirmar Entonces para los que Vayan a popular Van a pagar Un bonito de 50 pesos Y lo de la platea Van a pagar aparte El adicional Del bono 50 mango Y los abonados también Sí, todo Igual que contra Patronato Oh Y se dijo que bueno Salió hoy Junto con lo de Los precios Para ser socio nuevamente O sea Los que quieran ser socios El precio que van a pagar Y todo eso Ahí salió incluido Esa información Bueno eso para el socio del interior Para tirar un dato Ahora si vos te querés hacer socio independiente Hoy Hoy Hacerte socio independiente Te sale 1050 pesos Si vos que estás escuchando Te acabas de caer de espalda Y te lo entiendo Yo te voy a explicar Que tampoco es Wow ¿Por qué? Para la crisis que tenemos ahora No es plata tampoco No, no, no Está bien Pero a ver ¿Qué implica estos 1050 pesos? Son 12 cuotas de socio O sea Ya tenés un año Pago Pago Más tu carnet O sea Es como si Pagás un año adelantado No es como Es pagar un año adelantado Pero Lo podés pagar Con tarjeta de crédito En 6 cuotas Sin interés Que es exactamente lo mismo Que te llegué a tu casa La cuota cada 2 meses Actualmente como llega Yo no lo veo mal No, no Está bien Y pero ¿Por qué se hizo este método? Por lo menos Lo que yo trato de entender O visualizo Hay mucha gente Que se hace socio Para ir a ver un partido En particular Y que después Deja de pagar su cuota social Y genera una deuda Después no paga nunca más Le da de baja Independiente Pierde socio Genera un trámite administrativo Esto es un dolor de cabeza Entonces quisieron Bueno Por lo menos aseguran Que todo lo que entre nuevo ahora Ya un año Ya lo tiene adentro Y por otro lado Vos te da mejor Que vos te tenés que despreocupar Por si te llegó la cuota O no Que pasa mucho Por ahí con el socio Acá del interior Que es el gran problema Sobre todo Los que tienen con Pago Fácil Que se vienen quejando Porque el correo Les entrega tarde Llega un mes y pico Después no la pueden pagar Porque está vencida A mí me pasó Que yo Pago Fácil Me llegó tarde Y yo tuve que pasar Para otros meses Se acumulan 4 meses Exacto Exacto Y ojo Y esto no es que salga en defensa Pero yo lo charlé Con gente del club Justamente Por el problema este Y ellos mandan religiosamente La correspondencia A la fecha que tiene que ir El problema aparentemente Lo tiene el correo Que no lo entrega En el tiempo Que tiene que entregarlo Pero bueno Seguramente el correo Te va a decir Que Independiente no la manda Independiente que el correo No la manda Y vamos a entrar en una Eso pasa por no Trabajar con OCA No hay problema Ahora trabaja con OCA Bueno ahora capaz Que va a llegar más rápido Ahora que tenemos OCA Sí Capaz que va a llegar más rápido Capaz que está dentro Del mismo convenio Mirá Mirá eh Te iluminaste Estás bien vos Así que puede ser Que suceda Espero que Una de las Esa vitamina Fue esencial No Red Bull te da alas A vos Lo que yo te quiero decir Que además De poder solucionar Ciertos aspectos Con el tema De los socios Que la gente Que es socio Que quiera ver un partido O que se quiera ser socio Pague 12 meses Pero también Habría que ver Con el tiempo Si se puede Solucionar el tema De las peñas Que también es un tema Urticante Para lo que vivimos En el interior Bueno con respecto a eso También se renovó Todo lo que fue El departamento De peñas De independientes Se renovó Todo lo que es Departamento De interior Y exterior Creo que se llama Todo eso Bueno tiene nueva Comisión directiva Que están trabajando De una manera distinta Y dentro del informe Pusieron que Todas las peñas Del interior del país Son llamadas Cuando quieran Tener una reunión Aceptan Tres integrantes Por peña Para que cada peña Vuelque Su problemática Y sus necesidades Para poder Trabajarlas en conjunto Yo creo que Si esta comisión Directiva Realmente hace Todo lo que ha propuesto Deberíamos estar hablando De un club Y lo que está solucionando Y lo que está Si hay que ver A ver Hasta ahora Va Ha pasado poco tiempo Va No se le puede Ni exigir mucho Ni tampoco Todavía se le puede Reclamar nada Pero hay que agarrar Un club con una deuda De 500 paros O sea yo no O sea yo en un primer momento Como ustedes Cuando nos reunimos Y hablamos A muchos No nos gustó Moyano Pero hasta ahora Al poco tiempo Consiguió Sponsor Va a empezar a arreglar O sea Compró jugadores Vamos a entrar Vamos a entrar También No 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 Que decimos Tiene muchísimas más facilidades Tal vez que tenía el otro Y no tiene palos en la rueda No tiene palos en la rueda No pasa por arriba Con el camión Claro No quiero defender 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 Ni entrar tampoco Ni defenderlo Ni matarlo A cantero en su gestión Porque todos sabemos Lo que fue Y nos mandó un descenso Y eso No hay con qué refutarlo Pero también vamos a ser justos Y sinceros Que el tipo Cuando asume el independiente Tenía una deuda Tal vez similar O menor Que esta Pero Una deuda muy importante Y desde el primer día Que puso un pie En el sillón Que le empezaron a caer embargos A este Desde el que puso un pie En el sillón Le caen ofertas Exacto Mirá que diferencia O sea ¿Cuál es la diferencia Que marca? O sea Yo no sé si ser mal pensado Y decir Bueno A ver ¿De qué lado viene? O este tipo Es muy hábil Ojalá que realmente sea así Tiene mucho poder Rodrigo Mucho poder Porque Banco Ciudad Banco Ciudad ¿Por dónde viene Banco Ciudad? Por el El dirigente del PRO Jefe Sí El jefe de gobierno porteño Vamos a decirlo Mauricio Macri Estuvo reunido con él Una reunión Justamente para publicitar En la comisión Y además Un miembro del PRO Es miembro de la comisión Directiva Independiente Fue el Fue el que acercó No Ritondo Ritondo Perdón Fue el que acercó Justamente a la gente Fue el que hizo El acercamiento a las partes Para que Independiente Hoy tenga la publicidad Bueno Pero justamente De eso es lo que se necesita Así que bueno Vamos a ver Obviamente Cuando una gestión La dejan trabajar Si la dejan trabajar Y entran recursos Obviamente que lo va a sacar Y todos esperemos esto Yo te digo Si vos me decís Negociamos hoy Que Independiente Salga campeón O que se salve Económicamente Vamos porque se salve Económicamente Mirá lo que te digo Y con todo el dolor del mundo Hasta prefiero Que pierdan la quinta fecha Pero que se salve Económicamente Mirá lo que te digo No, no, no No me digan esas cosas No, no Pero a ver Nosotros Solucionando el problema ese Que es muy importante Después el resto viene solo Después el resto viene solo Después Aparte tenemos una diferencia Muy grande No nos va a afectar O sea Algo Bueno De vez en cuando También hay que Pero Mirá lo que te digo Para mí viene de ese lado Pero por ahí También se apunta A lograr algún campeonato Para que Económicamente También le vaya Muy bien Independiente Ese también O sea Que la gestión Esta gestión De Moyano Yo creo que también Aspira Dentro de un tiempo A salir campeón Sí, bueno En eso tenés razón Porque si vos te fijás La Copa Argentina Por haberle ganado Un partido de grano de Córdoba Entraron 400 palitos O sea Es para Para destacar Y para seguir ganando En realidad O sea No es para quedarse Decir Una copa de leche Deja Hoy Independiente No necesita plata Como necesita plata Todo lo que genere Entra Bueno gente Vamos más o menos cerrando Ya estamos llegando A inmedia Próximo partido Próximo partido Muy bien Miguel Estás con toda la luz Muy bien encendido La tercera fecha Para Independiente Va a ser contra Nada más ni nada menos Que contra Vélez Arfi El puntero De este torneo El sábado 23 de agosto A las 20.30 horas Todavía no se sabe Por qué canal lo va a pasar Con el arbitraje De Maurio Bigliano No vamos a decir nada Le vamos a dar Un changui a Bigliano Esperemos que le salgan Toda bien Para Independiente Obviamente Así que bueno Esperemos que sea Con un triunfo Un triunfo Vélez viene de ganar Es un partido La verdad Para ver dónde está Para el rojo Esperemos ver los cambios De Almirón Porque me imagino Que nos va a jugar Con el mismo equipo Miguel ¿Cómo vas a ver el partido El sábado? Como un hincha Pero desde la guachina alta Como un periodista ¿Cómo vas a ver el partido? No, periodista yo no soy Soy más hincha Estás haciendo un programa de radio Tenés que verlo Desde distintos ángulos Y de las dos formas Viste A veces el estar de este lado Hablar de este lado Cuando estás hablando acá No te permite Sacar el hincha Obviamente Obviamente que en la cancha Va a estar el hincha En la cancha Tiene que estar el hincha Como siempre Bueno Damas y caballeros Nos vamos a encontrar El martes que viene Esperemos que esta vez Sea a las 9 de la noche Si es que la cadena nacional Nos lo permite Si, porque si no El operador se enoja No, no Este es un mensaje Para la mujer del operador Ya está yendo para la casa Y para mi mujer también Ya voy No es grabado Si, si No es grabado A ver Si, si Vamos a decirlo A ver Son las 10 y media Ya estamos Si, por la duda Así que bueno Nos encontraremos el martes que viene Miguel Muchísimas gracias Por estar hoy acá con nosotros Haciéndonos el aguante Yo estoy en el banco de suplentes Ahora me tocó jugar No sé por cuánto tiempo Pero voy a seguir jugando Hasta que venga el titular Le voy a respetar el lugar al titular Igual usted está siempre invitado Cuando quiera venir acá A conversar un poquito de fútbol Lo puede hacer tranquilamente Y al Miguel nuestro De cada martes Muy buen fin de semana Éxitos Muchas gracias Que tengas unas felices vacaciones Gracias Y nos encontramos bueno A tu vuelta Y espero que con un triunfo Con dos triunfos Me vamos No, tres Tres Vos tenemos tres partidos Tres partidos Sábado El martes 20-30 Juega Independiente Justo del mismo horario Que Sangre Roja Con Olimpo Así que Bueno Vamos a estar publicando Ahí en Facebook Porque no creo Si juega el rojo No creo que salgamos al aire Así que bueno Nos encontraremos el martes Posterior a todos los partidos Seguramente va a ser después del clásico Ah y antes que me olvide Si querés participar en el sorteo Por el libro O por el pantalón No te olvides de inscribirte En la página de Facebook De la radio www.facebook.com Barra Sangre Roja CR O también mandá un Twitter Tu nombre Y tus últimos tres números De documento Será hasta el martes Que caiga Así que Quédate escuchando Radio Mix Nos vemos Chau chau Y aguanta el rojo Vamos el rojo